¡Muy barato chicos! Soy Erefarius, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hacía mucho tiempo que no me sentaba aquí a hablar con vosotros Pero bueno, hoy me siento a hablar, más que a hablar, a comer Porque el otro día, mientras estábamos en directo en Facebook Ya sabéis que estamos todos los días a las 10 y por la tarde Aquí abajo tendréis el link en la descripción Y ya sabéis que estamos haciendo muchas cosas por ahí Y dije, me apetece mucho hacer algo que hice una vez Cuando estaba en Taiwán Que fue probar dulces de allí Y dije, ¿por qué no? Estamos por Amazon dando vueltas y encontré Packs de dulces, ¿vale? Packs de comida de cosas dulces Y digo, me voy a comprar uno de comida americana De dulces americanos A ver qué nos encontramos Qué nos trae este pack Y de aquí poco tendréis uno con cosas japonesas Muy tocho Así que chavales, reventad el vídeo a like Suscribiros, que se agradece mucho, ¿eh? Que estás viendo el vídeo y no estás suscrito, ¿verdad? Marrano que es, marrano Pero bueno, voy a probar a ver qué hay aquí dentro Así que chavales, vamos ahí Preparados Listos Esto es lo que trae nuestra caja De dulces Americano Voy a poner aquí para verlo yo también Madre de Dios Qué cantidad De azúcar estoy viendo O sea, estoy viendo Mucha azúcar O sea, no estoy viendo lo que hay Y estoy viendo cantidades inhumanas de azúcar Enjoy your candy Disfruta tus dulces Vale Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Voy a ir pillando Sin mirar lo que hay Y vemos a ver qué Primero voy a coger Esto Esto de aquí ¿Vale? Una barrita Baby rat ¿Vale? Es esto de aquí Baby rat Que es una barrita De chocolate Con nueces ¿Vale? No tengo agua Bueno, tengo agua Pero tengo muy poquita agua Quiero probarlo todo ¿Vale? Quiero probarlo todo Esto tiene pinta de ser La típica barrita Normal de chocolate ¿No? Sí Tiene pinta Ok, vamos a probarla Con caramelo ¿Vale? Dulce, caramelo Cacahuetes Ojo Ojo, eh Está rico Me gusta, eh Eh Twix de toda la vida Me estoy dando cuenta Que hay mucha cosa aquí Parece que va a haber menos Pero hay mucha cosa Siguiente Strawberry kiwi Artificial flavor Esto es como Son polvos Sin cafeína Sin cafeína Entonces, ¿qué gracia tiene esto? ¡Qué asco! Yo lo quiero con cafeína Con vitamina C Esto Tiene pinta ¿Esto se come así? ¿O se come con...? Voy a probar, ¿vale? Supongo el dedo Introducimos el dedo Voy a por agua Voy a por agua, chavales Esto a lo mejor es un sacrilegio Yo sé que sí Que puede ser que sí ¿Vale? Pero Yo necesito agua Chavales Yo Esto no me lo puedo introducir Así porque sí Eh No sé si esto va con agua Es que está muy ácido, tío Voy a poner un poco de agua Aquí lo veis Un poquito de agua Vamos a ver Yo no sé Yo estos vídeos O sea Yo no tengo ninguna Ninguna necesidad De hacer estos vídeos O sea Yo no sé por qué Ojo, eh Está súper ácido, tío Está muy ácido ¡Qué asco! Jolly Rancher Hard Candy Caramelos duros Caramelos duros Esto, o sea Es una olla rada Esto, vale Típicos caramelos Normal y corrientes Hay caramelos Normales y corrientes Vienen caramelitos pequeñitos Vamos, caramelos normales y corrientes De otra vida Ah, que se me ha quedado un cacho Que se me ha quedado un cacho Esto está muy duro Es que no me apetece comer caramelo ahora Pero, mira Lo voy a morder Para que veáis lo duro que está, eh O sea O sea, pero ¿qué? ¿Pero qué clase de caramelo es esto? Pero si esto está más duro que todo, chaval Joder, vaya mierda de caja Toasty roll No tengo ni idea de qué es esto O sea, no es chocolate Creedme que no es chocolate No sé a qué huele Huele algo raro Es una especie Como el dulce de leche En plan como pastoso ¿Sabes? En plan, no sé Algo muy raro No sé No, no No, no es para mí 100% no es para mí Airheads De cherry De cereza Esto Ah, ah Ok Ok Esto es muy típico Esto es el típico Paleto de estos Que son como unos palos Que eran así más pequeñicos Más finos Chewy Lemonheads 25 centavos Pues ya le puede salir En la caja Esto que son Ah, vale Ya sé que son Hay de diferentes sabores Kiwi fresa Peach Es el melocotón Y mango Berry, banana Cherry Ah, amigo What's your melon What's a melon A ver, vamos a probar uno Vale, son pelotillas A ver Vale, son pelotillas tal cual Esto está Ojo, eh Son como gominolas Están ricas, eh Ojo Ojo, eh Está muy rico Me gusta Me gusta Like por las Chewy Lemonheads Me gustan Like Ricos Correctos Bien Así sí Así da gusto Vale Button Baked Beans Alubias Boston 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 Baked Beans Joder Piru Pellazo Estos son los Las típicas Las típicas Jelly Beans De toda la vida Que está duro Hostia que está buenísimo Son como Como los típicos conguitos Saben igual 100% Pero no tienen chocolate ¿Cómo puede salir Como un conguito Sin tener chocolate? Warhead Ojo, eh Ojo ¿Lo veis? A ver si lo puedo enfocar Enfocame esto Ahí lo veis Más o menos En el enfoque No porque no está automático Pero Un caramelo Uff Que asco Dios ¿Pero qué es esto? Es súper ácido Tío Pero es que es tan ácido Que se lo chupando Un poquito Ya te da todo el ácido Tío, que heavy Pero está rico, tío Pero es muy ácido Es demasiado ácido Es demasiado ácido, tío Ese está rico Pero es muy ácido, tío Es demasiado ácido, bro Yo creo que eso Hay aún por aquí Un montón de cosas Vale Surf Anturf Vague Eplague Ni idea de qué es esto Nerds Vale, vamos a coger Vale, han salido Solo rojos Quiero azul ¿Pero? ¿Azul? ¿Azul? Vale, vale Ha salido un azul Ha salido un azul Tío, esto parece Las pastillas de Matrix, tío ¿Qué es esto? Uff Ya Bolas de azúcar Literalmente Voy a probar esto No está malo No está malo, ¿vale? Es dulce Lo que es muy blandito Tío, parece un chicle Es como una especie de chicle Pero raro Los waterheads Los chiwi cup Cubes O sea Cubos Cubos Chiwi no es Chicle Ojo, eh Son gominolas Son gominolas tal cual, ¿no? Gominolas De 1 al 10 Esto un 5 Y esto Son gominolas Lo Es masticable, chicos Eso Son Gominolas De lo más normal del mundo Ojo Ojo Los pescados, chaval Uhhh Estos son los típicos Uhhh Esta textura me gusta, eh Este promete Este promete Voy a coger Este Ojo, eh Ojo, eh Ojo a la trucha, eh Ojo a la trucha ¿Por qué huele tan mal? Voy a probar otro El de limón No, tío Huelen raro Huelen súper raro, tío Charleston Chew Try Frozen Try Frozen En plan que lo pruebe Congelado, ¿o qué? Vale, chocolate Cantidad de chocolate O sea, esto lo vamos a probar luego Si es chocolate Vas a probar el Grape Babel Babelicious Grape Chicle De uva Esto tiene pinta Esto tiene un pinta Esto supone que es chicle No sé si me gusta O no me gusta Vale, a ver Vamos con el Charleston Chew Try Frozen Me dice a mí Esto pone Que lo pone congelado Uy Esto puede ser O algo Esto es chocolate 100% Esto está muy rico Esto es un Reese Big Cup ¿Vale? Esto se ve que por allí Por el otro lado Del charco Es súper famoso Los Reese Esto Reese O Reese O no sé cómo se llama Esto todo el mundo Que ha dicho Dice que es Súper bueno Que está súper rico Yo no lo he probado Sinceramente Yo no lo he probado Así que vamos a hacer La aprobación Ojo Qué pintaza Chat Ojo Qué pintaza Chat Ojo Qué pintaza Bro Esto está muy bueno Huele a cacahuete Que flipas Full Full cacahuete Increíble Increíble Si alguna persona De aquí Mayor de edad Mexicano Argentino De donde seáis Me quiere hacer Un pack De dulces Y enviármelo Que me lo escriba Por Twitter Y voy a intentar Hablar con vosotros Y de alguna forma Pagar yo todo ¿Vale? Y que me lo enviéis ¿Vale? Pero Sois mayores de edad Una persona adulta Poder ser ¿Vale? Podemos hablarlo ¿Vale? Ponémelo en Twitter ¡Chavales! Muchas gracias a todos Por estar un ratito Aquí conmigo Recordad que estamos Todos los días en directo Suscribiros aquí abajo En la descripción Dar like al vídeo Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Por el cariño que me dais Y nada más que deciros chicos Un besito a todos Y deciros que Casi lo mejor Lo voy a decir Así que chavales ¡Nos vemos! En otro vídeo ¡Adiós! ¡Ja! Os traigo algo muy especial Para todo Lo que está pasando aquí Tronco ¡Suscríbete!